... Hoy sellamos un nuevo hito en nuestra tercera especialidad, operador portuario. Ofrecerá en condiciones especiales el ingreso a la educación superior a nuestros alumnos que quieran profesionalizar la carrera. Esta alianza fuerte y potente entre el CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, entre TCEVAL, está Cecilia Ramírez con nosotros, para primero construir a la formación de lo que es el operador portuario en uno de nuestros emblemáticos establecimientos, el Matilde Brandao de Ross, a contar del ejercicio del año 2016. Y esto tiene un fuerte compromiso con el CFT, tiene un fuerte compromiso con TCEVAL para procurar también de esa formación el poder tener en este espacio, el más preciado de la ciudad de Valparaíso, el poder tener también una fuente laboral a todos aquellos que estamos especializando por la vía de este convenio. Por lo tanto, es un momento feliz para la ciudad. Hemos concurrido a esta firma, a este importante convenio de colaboración y de integración de los esfuerzos entre el área de educación superior, la municipalidad, la corporación municipal y la empresa privada. Esperando el desarrollo más importante, que es la formación de los jóvenes de Valparaíso para que ellos puedan el día de mañana aspirar a una formación profesional de alta calidad y que puedan responder a las exigencias del mundo privado. Participamos de varias maneras. La primera es trabajar en conjunto con el equipo de gestión del Colegio Matilde Brandao para el diseño y apoyar, tanto en el diseño académico como logístico, de la implementación de la carrera de operador portuario. Carrera que nosotros ya tenemos a nivel superior. Y en segundo lugar, realizar una articulación efectiva entre los alumnos que ingresan de este colegio con nuestra carrera técnica a nivel superior. Ha sido hasta el momento un excelente trabajo que se está materializando en este convenio y esperamos que los frutos se vean en los próximos años. En el establecimiento no, se creó este año. A nivel de educación superior sí existe, nosotros tenemos por eso que aportamos con nuestra experiencia y conocimiento en la elaboración de esta carrera.